En esta segunda etapa de tu aprendizaje, identificarás las partes principales del ambiente gráfico de trabajo de Microsoft Word en la versión 2010. Aprenderás a elaborar cualquier tipo de documentos de lo más simple como teclear e imprimir, hasta aquellos que requieren de una estructura y formato especial. Aprenderás a utilizar las herramientas básicas y especiales que te ayudarán a mejorar tu desempeño, a crear diseños innovadores y a ser más creativo cada vez que trabajes con documentos. Y tal como en los programas de cómputo, los documentos realizados en este procesador de texto los podrás almacenar en tus unidades de almacenamiento o en el mismo equipo de cómputo, así como imprimirlos en caso necesario.